¡Sigue el horno! ¡Me está conociendo mamá! ¡Echo un pum! ¡Qué chistoso! ¿En aleman? Sí, conmite. ¡Ven conmigo! ¿Y qué dicen? ¡Hola, baby! ¡Dímelo en español! ¡Hola, baby! ¡Ven conmigo! ¡Habes más, paz! ¡Habes más! ¡Ven! ¡Divíétate! ¡Divíétate! ¡Mira! ¡No me gusta! ¡No, pero es como un carro! ¡No, pero es como un empuja! ¡Otro shopping! ¡Sí, a ver, para qué más hay! ¿Para qué más hay? ¡Sí! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Mira para pedirle para mis hijos! ¡Me voy a ponerse mi bebé legal! ¡Uy! ¡Eres que estás muy emocionado! ¡Eres que estás muy emocionado! ¡No! 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 ¡Eres que estás muy emocionado! ¡Eres que estás muy emocionado! ¡Eres que estás muy emocionado!